Bueno, cuéntenos un poco efectivamente cómo es esto, cómo se configura y al mismo tiempo parte de lo que tiene que ver con una sorpresa. En este caso, ¿más de un millón de argentinos e italianos van a poder votar en las próximas elecciones? Sí, la verdad que lo explicaste muy bien. Como vos bien dijiste, Italia es el único país en el mundo que le da derecho a los ciudadanos italianos en el exterior. No solamente a que voten, sino del mundo. Hizo un colegio electoral y el colegio electoral sudamericano, que es un colegio electoral más, como si fuera el colegio electoral de Roma, Milano o Sicilia. Ese colegio electoral elige dos diputados y un senador. Por supuesto que en ese colegio electoral, que hay dos millones de votantes, un millón de ciudadanos son los ciudadanos italianos de Argentina, que es el país como ciudadanos italianos en el mundo, y el 50% del padrón de ese colegio electoral, que es el colegio electoral sudamericano. Muy bien. Mario, ¿cuándo es efectivamente las próximas elecciones? ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cuándo se van a las llevar adelante? Las elecciones son... nosotros tenemos un sistema parlamentario. El presidente de la República no pudimos formar gobierno, no pudimos formar el tercer gobierno. El presidente de la República disolvió el parlamento y tomó elecciones en 60 días. En 60 días, a partir del 25 de julio, o sea, en Italia las elecciones son el 25 de septiembre, pero los ciudadanos italianos en el exterior y los cordobeses votamos por correspondencia. O sea, los primeros días de septiembre, a partir del 6 de septiembre, ya le va a estar llegando el sobre electoral a todos los italianos de Córdoba. Y, bueno, se vota como se vota siempre, la gente ya sabe, porque ya es el 26 que vamos votando, el sobre tradicional por correo argentino, con la papeleta única, hay que hacer una cruz en el partido que se quiera votar y escribir la preferencia del candidato que uno quiera darle la preferencia, porque no se vota el expresado en Italia. Todo eso se manda el correo argentino, es totalmente gratuito, todos los sobres se buscan de todo el mundo y se hace el proteño el mismo día que se hace en Italia las elecciones, que es el 25 de septiembre. Muy bien, ahí está. ¿Cómo hace la gente efectivamente para elegir su fuerza? ¿Cuántas fuerzas hay? Esa información realmente que nos sorprende, en este caso yo por lo menos no lo conocía, está bien, no hubo periodismo exterior, no hubo periodismo electoral en Italia, ni mucho menos, pero me parece muy, pero muy interesante en este caso, porque a lo mejor mucha gente que tiene ciudadanía Italo-Argentina no conoce esta información, si quiere aportar algo más, Mario. No, básicamente se presentan los típicos partidos italianos, los típicos partidos romanos, la diferencia nuestra, el MAI, el movimiento asociativo de los italianos en el exterior, que es el único partido fundado y creado por los italianos en el exterior que representa y lucha y tutela por los valores de los italianos en el exterior, que esa es la característica nuestra, que a diferencia de los parlamentarios electos en el exterior, porque también hay parlamentarios electos en el exterior por sus políticas tradicionales, romanas, de centro-derecha o de centro-izquierda, una vez que son electos, se preocupa más por la problemática local italiana o por la que pasa en Roma y no por la problemática que pasa en el exterior, que como todos sabemos, la red consular es un talón de Aquiles, que bueno, que muchísima gente no puede sacar un pasaporte, muchos familiares y amigos no pueden tener un turno de ciudadanía, y bueno, el MAI, nuestro movimiento, es el que trata de poner en agenda en el Parlamento esta problemática que, a diferencia de los otros partidos tradicionales, ignoran a los ciudadanos italianos en el exterior.